El trabajo manual y las artesanías son una clara evocación del pasado y también de respeto y homenaje hacia las personas que tienen este conocimiento, este talento. Por eso hoy nos acompaña María del Carmen Osorio, bienvenida. Gracias Beatriz, gracias por la invitación. María del Carmen, ¿de dónde viene este talento tuyo y en qué momento decidiste convertir el crochet, los tejidos en prendas de vestir? La verdad Beatriz, para mí es muy importante traer el recuerdo de la colcha de retazos de la abuela. Por eso mi interés en este momento es de que los jóvenes valoren ese trabajo de las abuelas y lo podamos rescatar en prendas de vestir. Sin duda alguna uno empieza a ver estas piezas hermosas, tienen unas combinaciones de colores muy atractivos y uno se imagina a una abuela sentada en la sala de su casa, tejiendo, conversando y seguramente decidiendo si le va a dar forma a un cojín, a un tendido de cama. ¿Cómo fue tu experiencia? Mi experiencia, la verdad fue que todo comenzó hace cinco años por la enfermedad de mi mamá. Yo me dediqué a cuidarla en la finca y con todas esas personas que teníamos alrededor de nuestro hogar, vi como toda esa colcha de retazos que se veían en la ropita que se ponían a secar en sus casas. Entonces, convoqué a un grupo de personas del campo para que me apoyaran en este proyecto y eso es el resultado que hemos tenido hasta el momento. ¡Qué maravilla! Vamos a ver algunas fotografías, María del Carmen, para que las personas que nos están viendo en este momento entiendan que se puede convertir en un poncho y lucirlo de una manera vistosa sobre prendas blancas y negras o se pueden combinar con otra tela los bordados de crochet. Sí. Hablemos, por ejemplo, de los que estamos viendo en este momento, un chaleco como el que yo estoy luciendo, en el que es muy importante además la combinación de colores, que parece que no tuviera fórmulas. No tiene fórmulas porque son prendas únicas, son prendas de que tenemos una gama de colores, pero ningún cuadro tiene la misma combinación. Usted puede mirar cualquier prenda de punto y cadeneta y ningún cuadro tiene la misma combinación, todo tiene una diferente combinación de colores. Tenemos en este momento lo que son los sacos deportivos, tenemos los chalecos, tenemos las capas de verano, también pensando en la tierra caliente y tenemos también salidas de baño. María Carmen, ¿y tú dictas clase? Porque yo he visto que en estos tiempos de pandemia ha resultado muy interesante para muchas personas obtener un nuevo aprendizaje, cumplir como con una nueva tarea en casa, pero además este tipo de tareas de bordar, de tejer, que se vuelven casi como una meditación. Sí, nosotros en Marinilla, porque todo eso nació en una vereda en Marinilla, teníamos un semillero de personas, de jovencitas, aprendiendo el arte de hacer el cuadro en crochet. Bueno, ahí tenemos más imágenes hermosas que me parece absolutamente evocador y cautivador verlo en los juegos de cama, en los cojines o un camino de mesa. Es decir, ese homenaje y ese respeto por lo artesanal me puede acompañar en muchos escenarios de mi vida y de mi casa. Sí, en la línea de hogar tenemos muchos coloridos en lo que son los caminos de mesa, los truques de cama, los cojines, porque cualquier cojín con un colorido que tenemos nosotros le puede dar mucha vida al hogar. Además que es un cojín que te va a dar vida y además te va a contar una historia de alguien que lo tejió, de que lo bordó y dicen que uno debería imaginarse siempre las emociones y la energía que esa persona va dejando en cada puntada. Sí, la verdad que le ponemos mucho amor a cada punto y cadeneta que le ponemos a nuestras prendas. Bueno, pues que siga creciendo mucho ese punto y cadeneta, María del Carmen, que nos sigas emocionando con estas propuestas que fundamentalmente lo que están hablando es de respeto por la herencia, de respeto por los ancestros y de mantener viva esta herencia. Sí, Beatriz, esa es la idea que tenemos, que no dejar morir esa tradición, esas costumbres de las abuelas, del bordado, del tejido en macramé, del tejido en crochet, para no perder esa tradición que tenemos tan linda. Bueno, ya lo saben, esas palabras como macramé, crochet y este tipo de prendas se constituyen en una suerte de homenaje para ese trabajo artesanal y manual de nuestras abuelas. Hasta pronto. ¡Gracias!